Este año Finlining Services cumple 30 años de estar en el mercado panameño ofreciendo toda una gama de geosintéticos que son materiales que se utilizan en el suelo para carreteras, muros de contención, impermeabilización de lagos, reglos sanitarios y una serie de aplicaciones adicionales. Adicionalmente Finlining Services cuenta con técnicos especializados en la instalación de geomembranas que es una técnica para unir las membranas que requiere de cierta experiencia. Puedes contactar nuestros servicios a los teléfonos 226-5900 en nuestra página web www.finliningservices.com o síguenos en Facebook y Twitter, estamos para servirte. ¡Gracias!